¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Evil estamos en Dark Souls 3 y este día me acompaña mi colega Ana de Puerta al Sótano. ¡Hey! Muy buenas a todos. Y bueno, lo último que hicimos fue, aparte de morir tres veces, es verdad, el personaje es feo, ¿eh? No lo he visto todavía. Tengo curiosidad por ver qué monstruos... ¿Qué has hecho? ¿Qué es eso? ¡Horrible! Tiene cara así como de que no lo han dado de comer en dos o tres meses. Sí, bueno, lo último que hicimos fue... Es por aquí abajo, a ver, morir vilmente. Eh, bueno, no me callo. A ver, Gaby. No, no, es que no te quiero decir nada. Tú jugarías como jugarías. Vale. ¡Ah! ¡Espera! Tienes que... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡No puedes ir tan a saco, tío! Tienes que tener cuidado. ¡Pero, joder, venga! ¡Hostia, el perro se ha tirado muy bien! ¡Me encanta, tío! Y este ya viene hasta buscarme. Lo primero es cargarse siempre al... ...el hijo de los cojones. Es un hijo de puta muy pesado. Sí. Pero muy pesado. Bueno, a ver, perro. ¡Uh! ¡Otro perro y el del hacha! El del hacha es... ¡Hostia! ¡Adiós, perro! Sí. Es que llevas planta, ¿no? Sí. ¡Ahí, ahí! ¡Sí, claro! ¡Algo raro! ¡Oh, filitor! ¿A qué nivel estás ahora mismo? Eh... Te voy a llegar a... Ya, imagino que estarás como al... ...al doce o por ahí. Sí. Tío, sal de ahí. No te puedes enfrentar a esos dos a la vez. ¡Bravo! ¿Cómo que no? O sea, por poder puedes. Pero, ¿sabes? Que te queda un cazo de esto. ¡Au! Hostia, una cosa es que no probé aquí. Y voy a hacer... ¡Eso! Pero... ¡Dios! ¡Cómo mola! Pues... ¿Nos curamos y farmeamos o no? Nada de bien. ¡Tengo invitada especial! ¡Tengo invitada especial! ¿Saco a la Midori o...? Sí. Pero que está aquí liándola, digo, pues ya. Mira, aquí me la quedo. Ahora que no tengo un mando entre las manos... ¿Puedo cogerla? No, tú puedes entre las manos. ¡Adi, pene! Que... ¿Qué te iba a decir? Ah. ¿Te has repartido los frascos de estos? No, pero... Ya no he seguido en el vídeo. Pasé. No sé por qué. Soy así de... De mongo. Bueno, a ver. Tengo que matar a... Este. Sí, eso se te da mejor. No. No, 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 no. No, 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 no. A ver. A ver. He hecho... Ese es el fuerte, se supone. Vale. Vale. Me mola un huevo. Vale. Me mola un huevo. Super ataque mortal asqueroso. Sí. Este no tiene normal. Es decir, solo tiene poderoso. Sí, solo tiene eso. Vale. Por aquí ya no hay nada más. Ok. No dije de aquí se veía el dragón. Se veía por aquí, ¿no? Sí. El dragón es por el otro lado. Sí, sí. Ah, es verdad. Se ve de dragón. ¿Eh? Porque por aquí no hay nada, ¿no? Aquí a la derecha había para bajar. Hay una escalera. Hay un sword que no puedes coger, ¿no? Silencio, a ver. Un momento. A ver si cae algo. Y por aquí... Ese se levanta. Vale. Ah, sí. Sí, sí. Vamos, que no me lo sé ya, ¿sabes? Nada de que haber abandonado. La puerta esta no se abre porque es desde el otro lado. Vale. Eso es lo que yo te decía. Ahí detrás hay un ascensor que es camino de vuelta. Vale. Ok. Pues ya lo que es objeto de este lado. Perfecto. Vale. Creo que está habiendo una bajada de frames. Es leve pero yo la estoy notando un momento. Ah, sí, sí. Yo obviamente no. Pues yo veo los frames como a 3 por segundo. O sea que... Se supone que... Algo me joda. Vale. Se ve un dragón desde ahí. Que es ese. Ok. Pues... Voy a sacar el escudo. Sí, pero ese dragón no te preocupes. Ya, ya, ya. Si no se está moviendo... No, no. Está, está muerto. ¡Dios! ¡Muere! 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 Esto sale ataque fuerte, hombre. Te lo he cargado de una hostia. Te lo he cargado de una hostia. Me pierden menos tiempo. Ah, sí. Perfecto. Como seas así de eficiente contra los bosses... Vamos, lo lleva muy claro. ¡Uy! Bueno, ya visteis contra los 3. Ah, es verdad. Él no lo ha visto porque estoy grabando esto el mismo día. Sí, yo aún no he visto el primer episodio. Tengo hype. Sí. Sí. Ah, bueno. El control ahora mismo está en 3 muertes. Ay, eso también quiero verlo. Lo he visto. Llevas 3 muertes en total. Sí. Te mataron 3 muertes. Es decir, me mató dos veces el jefe. Sí. Y una... El del moco negro. ¿El del moco negro? ¿Ese de ahí arriba? ¿Eh? El de así y el de atrás. Vale, vale. Hay más como él por ahí. Ten cuidado. Vale. Vamos a tirar primero por aquí, pero... Me voy a curar. ¿No tienes funciones online? No. Ok. Desactivadas. Eh, tío. A mí me van a salir locos. Vale, vale. Yo lo decía por lo de los mensajes de ayuda que dais. Ah, pues así. Me voy a quedar trolleada. A mí me sirvió alguno que otro. No me sirvió. Por ejemplo, con el... Uno que se transforma más adelante en un moco negro también. Un mensaje que me encontré de carga o en pista o algo así. No sé. Entonces fui corriendo contra él, a lo loco, y me sirvió. Ah, no. Yo no. No le mando para ti. Claro. Tengo que quitar las funciones y alguien me está hablando. Y eso nos mola. ¿No soy yo? Joder. Eso... Puede que sea YouTube. Uy, todo bien que va a ser WhatsApp. Que a mí nunca me hablan, tío. Ya... Ya me extraño. Eh... No es nada importante por así decirlo. Me están... Me están llamando para jugar. Y mira que han tenido días para hacerlo. Es el momento. No hay igual. Es el momento. Si. No hay igual. La verdad que esto... A ver, lo llevan en media. Es que grabar también chupa un huevo, tío. A ver. Pero si... Eh... No has visto el vídeo de las diferencias entre ultra, alto, medio y bajo. No. No hay diferencias. Pues ya no es que sea diferencias, sino también la... Aunque no haya diferencias también puede chupar más potencia, tío. Vamos, yo lo estoy notando ya. Por eso te digo que lo pongas en medio o en bajo, porque te va a dar igual. Se va a ver exactamente igual. Está en medio. Ya está. Hago la broma a Nightwar para que la vea todo el mundo. Venga. Hace mucho que no la hago. Venga. Es que lo tengo aquí arriba. Y así me pasé media AGDQ, ¿verdad? Oh, hostia. Nightwar. 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 Que te quiero, Nightwar. Palabora distinta. Nightwar. 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 Jajajaja. Dame caca huecos. Dame caca huecos. Así me pasé todo el vídeo. Sí, yo me la tire tumbado. ¿Cómo te llamaba mi madre en ahí? Ah, el de mal adentro, porque siempre que se asombaba me veía tumbado. Pero eso... Eso es una carona... Hostia, me enseña cómo coger esos objetos. Acercate aquí, acercate atrás. O no, bueno, te va a dar igual. Ese objeto se puede coger desde arriba Desde donde estaba el dragón muerto Ah, sí, sí, es el que voy a enseñar cómo coger Es decir, el de la ventanita esa Sí, ahí arriba te metes y ya Sí, te tiras desde el ala Nada falta subir A ver, no el ala, sino coges en el lateral este Donde está el ala Sí, ahí, ahí ¡Oye! ¿No ves? Yo si no tuviera dolor de espalda ya, perfecto, macho Estás ya viejo, tío No sé qué me parece Soy el siguiente en el trono de quemar madres Eres mi heredero Sí Bueno Si yo muero, te voy a completar mi misión Claro, con gusto La primera será la de David Pobre David A ver, pero con esto, ya te lo digo El ballestero ese que no te vea Porque te va a tocar mucho la pogo así A estos tíos Es dar vuelta a su alrededor Ya no esquivando Simplemente explotando a su alrededor Y con eso le alcanzas la espalda No hay que complicarse nada Tómatele esto que mueres Dentro de nada hay una hoguera No te preocupes Ah, pero... Esto es lo que yo quería Coño Ahí, ahí El final de la defensa Esto me lo ha gustado Quiero conseguirme yo una espada Y en la tercera parte Enseñaré cómo conseguir una espada Que va con destreza Ah, a ver si me... Ah, no me ha salido Querías caerle encima Antes me salió Una vez me salió No, me ha salido dos o tres veces Pero pasa que una vez Él no puede, es el Hulk Yo soy Hulk Ah, sí, a Charlie Tenía caja ¿Pero qué haces, loco de la vida? Sube para arriba Dame caso Vale, espera No, no, tú Sube para arriba Tú pasa el patente Sube para arriba Venga, a ver Que bueno Te van a embostar ahora ¡Ah! Vuelve te paga Corre Corre Es que... Eres un hijo de puta No me digas Se le acabó La idea era que bajaras corriendo El dragón mata a todos los enemigos Con el fuego Sí, yo soy enemigo por lo que veo Contador de muertes, por cierto Ah, sí Cuatro Minuto 11-10 Bueno, según Según la grabación 11-10 En verdad no es el 11-10 Porque ha estado la cagada ¿Eh? Salud Ah, sí Pues la pondré por el final del vídeo No os preocupéis Te tomo falso Sí ¿Has visto mi camiseta? Ah, sí Me encantó Además La... Llevo puesta ahora Estás del... ¿Qué te lo he visto antes? Del Mad World Ah, el de Wii Ese que era el maqui negro Sí A mí me encantaba Ahora maestro Sí Esto es lo que hace bien Uuuh, la almorrada Cuidado con ese... Cuidado con ese... El de Indian Yo debería estar cubando a esto Debería estar aquí No debería poder... Hijo de... Y como... Mira... Uuuh... Venga, ahí viene Bajado ¿Eh? Lo recupero Nada, nada Que casi me caigo Ah, uy Casi ha gustado Los Danis Los Danis son legendarios Pero eso y el Limbo El Limbo es de David Y el mío Es su jurisdicción ya Pero lo inventó él Ya Tú inventas el hacerse un Danis Y tú inventas el hacerse un Nightward Que es sacarte hamburguesas del sobaco Te ha salido todo Pero vamos Perfecto Ahí Pero y fallas eso No vayas a los humanos Loco de la vida Vale Es que no he llegado una puta espada En serio Estoy ya quemadísimo Nada, luego te empiezo a dar No te preocupes Vale A ver Yo tengo espada, hacha, la barda Uso la espada A mí me gusta la espada Y nada de dignidad Yo no me subo Yo hago que venga a por mí Yo... A ver, el dragón ya está El dragón ya está Si tú te acercas por abajo Va a soltar fuego abajo Si te acercas arriba Sulta fuego abajo Se carga a todos los enemigos Y las armas te las lleva Es como el del puente Era solo, ¿no? Oye, no vas a ir a por... No, no tenías Si es que no veo las armas ¿Cuántas son? ¿Almas? ¿Y cuántas has perdido ahí al morir? Ah, no, no, no sé Pero vamos que las puedo recuperar Ya, ya Que mal Tío, alguien me está hablando Un huevo y... Que ven por Google Ah, no, pues para mí que no va a ser Twitter Tío Twitter Sí, para mí que... Va a ser Twitter Ahora que la gente ha empezado Vamos 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 Para una baja de frame, tío Será por compartir pantalla grabada No, pues bueno Entonces, en bajo mejor, ¿no? La yacha ¿Qué? En bajo Sí, que se ve igual Bueno, las paredes se ven menos líquidas No subas. No puedes. No puedes, no puedes. El fuego que queda ahí trasera. Olvídate de eso, vamos, olvídate. Vale, que tira por abajo. Sí, por ahí. ¿Voy follado? Sí, sí, he follado. Deja que suelte el fuego y luego debajo. Ahí corre. ¡Corre, puta, corre! ¡Corre! 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 ¿Sí? Pues nada, estos. Prepárate para una... ...es un pelín, cabrón. Con otro personaje que lo he matado, fácil. ¿Qué es lo suyo es eso? O hacerle un contraataque con el escudo o pillarle la espalda, porque es que si no, de otra manera... Joder, tío. No, que quiero pegarle la patada cuando se cubra. Toma. Estás muerto. ...es un contra de la payaso. Qué hostiazo, chaval. A mí me mató. A mí, pero es que a mí con el otro no me mató, tío. ¡Violación! ¡Pero déjame pegarle la patada! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cinco! Van cinco. ¿Cuántas crees que vas a llegar? ¿En la serie? Cien. Yo digo que da más de cien. O sea, cien me parece poco. Es que yo cuando me estudio los juegos, ya... Te lo he dicho, yo hago power leveling. Es lo mismo para todos los juegos. ¿Aquí está nuestra build? Ah, sí. Ya que estoy, voy a farmearlo. Está bueno, vamos muy rápido, ¿no? Te voy a ver. Estaba pensando en lo que no, de cuando pierdes. Hay un puñado de armas. Ah, ya. O a veces tienes que simplemente... Decidir y dejarlas. Pero no te queda otra. Es una pérdida. Por siempre te queda a farmear, ¿eh? Por eso que en verdad no es tanto... ¿Eh? A ver, lo bueno del juego es que estáis enseñados para que te lo puedas pasar sin subir, ¿eh? Pero, joder. Hay que ser un puñado. En el Dark Souls 1 tenéis un reto como mi mejor amigo. Y ahora pasarse el juego sin subir un nivel. Hay que hacerlo con el piromántico. Ya que es el único que puede mejorar sin subirse de nivel. Con la... con la mano piromántica. Y el único que puede matar al... Dicho ese volador del puente que no va a correr. Ya se lo ha dicho. Cree que era como una mariposa, ¿eh? Ah, sí. Bueno, yo lo maté con un arco. No con un arco, no con los... con los chigatanas. Y en la segunda vuelta lo maté con... 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 La mañeca toda hora. A mí me costó porque yo ni que un person... No me acuerdo. Especialmente. Claro, bueno. No tenía ni un armadista. Y tuve que empezar a darle... A ver poco para... La magia y todo. 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 Bienvenido. Bienvenido. Qué divertido. Joder, macho. Uh, ¿qué esto de acá está metido? Seis. Da igual, también. Como hemos cortado, ¿no? Es que no... no... Ah... Lo digo. Cada vez que Dan sale del canal... No me ve la cara. Porque, chao, tengo una cámara. Pero básicamente empieza la mierda. Tú estás haciendo el corte de manga. Sí, sí, tú disfruta ahora que puedes, que ya sale yo en el tuyo. Tengo 24 años. No, igual, tienes como valor. Ya. Mira, te han ansiado de matar. ¿Latentes los llamaban? ¿Qué? A ti, a esta gente. Tú eres un latente, ¿no? En el juego. Sí, o un ser de las cosas. Pero te llaman latente. Es lo mismo que un hueco. Sí, en serio. Sí, porque soy como la vendedora. Y dice, soy un anón muerto. Es decir, soy como tú, soy un anón muerto. Entonces ya se da a entender. Al final son todos anón muertos. Es que más da. Sí, lo que pasa es que en cada juego, Kirano Bloodborne, en el 1, eres un anón muerto. En el 2, hueco. Hueco. En este, un ser de las cenizas. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Pero hombre! ¡Hala, que mierda, caiga! ¡Sigue, sigue! ¡Halceladle, tío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si yo en el caballero lo mate fácilmente, tío, si es que este... ¿Cómo lo digo? Este caballero es más fácil, que me enredo. Fua, muchísimo más. ¡No! Ya te le da algo. No me ha dado que me he puesto... ¡Venga! ¡Vamos, vamos, que ya le tienes, ya le... ¡Juégatela, juégatela, juégatela! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Guérdete! ¡Coño! ¡Guérdete! Y me juro, porque yo puedo. Me he equivocado al pulsar. ¡Cago en su... Bueno, yo estaba ahí mirando, me cago en tu madre. No te preocupes que ya has llegado. Y yo, ¿quieres pegar a la... Ahora... Mira, ahora te mato de esto, si me pasa nada. Ah, tú tienes el auto fijar, tío. Ah. ¿Te tienes el auto fijar? No, no, no lo tengo puesto. Es que te vi en la opción y dije yo, hostia, me lo han puesto ya esa mierda. Ya, no sé cómo debe funcionar. Yo creo que eso no debe ser demasiado. Vete por ahí, por las escaleras. Vale, un momento que vaya por aquí, por ahí el tronco. Y... Bueno, por el tronco, por el maestro. Deje. Tan, na, na. Uy, a ver si se acercan. No, 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 no. Pasa de él, hazme caso. No te la juego, no te merece la pena. Vale, ¿por dónde? Por ahí arriba. O sea, a la izquierda, a la salida esa que había. ¿Iquierda? Esa, esa. La puerta de fuera. Yo me voy con el Q de arriba. ¡Ah! ¡Jugera! Eso, ya está. ¿Ves? No te merecía la pena ir a por el otro. Imagínate cómo eres. Ahora se puede ir a por el otro. ¿Cómo vas de almas? ¿Cuántas llevas? De 2830. Voy a estar a subir de nivel, ¿no? Voy a poder subir solo uno. O dos. No sé, merece la pena. Yo es que sí me ha dado aguantarme un poco, pero con lo malo que soy ahora. Bueno, vamos a viajar. Vamos a viajar. Viajamos en hoguera. Primera clase. Sí. Bien. 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 Hablamos. Muy bien, entonces tomo la herencia. Adiós, Asher. No, no. Acabas de teletransportar ahí donde estabas. Ah, vale. Te teletransporto. Gran pollete. Digo, machete. Gran pollón. Vale, a ver, ahora... Abajo, ¿no? No hay más camino aquí, que yo sepa. Luego tendrán un objeto o algo y podrá atraer esa pared. O matar al dragón. Yo quiero matar al dragón. Uff. Pasa del caballero. Yo pasaba de él. Uno para uno, sin camiseta. Vale, venga. Es que grita. Viva la aló. Viva la aló. Cuidado, nada da igual. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo estoy camisando. Viva la aló. Parece una rompería, pero dos enemigos en un juego así ya te la pongo bien. Que no tengas la mala suerte de que se coordine, te pasa eso. ¿Siete? Ay, no sé. Tío, me he hinchado a poner el sonido de muerte. Todavía no sé cuál es. Tienes que ver el vídeo. No lo veo. He conseguido que un amigo mío tenga que ver el vídeo y dice, si te vuelves a matar esos tíos, no veo tu vídeo. ¡Hostia, no! ¡Uff! ¡Corre! ¡Corre la hoguera! ¡Corre la hoguera! Sí, sí, corre la hoguera. No hay igual. ¡Corre la hoguera! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡No puedo! ¿Qué ha pasado? ¡Que lo han cambiado! Que ya no se puede. Es más que el caballero pase de todo. Sí. La caballera ha dicho, ¡uh! Mujer, corre mucho el paso. No lo espero. No lo espero. Tienes los mismos ropajes con los que empecé yo. Claro, porque tengo la misma que tú. Esperarlo. Claro. El guerrero va con espada. Y mueve un huevo. Heraldito. No. Eh, pero ¿por qué no has hecho golpes? Eh? Tú. Tú te casas. Vale. Aquí había otro. Sí, sí, tú tienes. Venga, venga, venga. Venga. Ella no eres tan fuerte, eh. Eh? Eh? Cágale encima o algo de eso. Para todos mis seguidores. Vale. Espero que en este esté el Price de San. Si no, se me va a quedar un mito. Price de San. Chuy, es que ya no me fío de nada. A ver. Ahora me hay que dar el abandonado. Vale. Sé que ha subido uno. Te aviso o no te aviso? No me avise, venga. Voy a sufrir como antes. No. A ver, vale. Venga, yo creo. Te la van a liar. El escudo ya es un poquito cabrón. Agh. Agh. Y la última patada ha sido porque si, no. Porque estabas emocionado dándole para adelante. Si. Y cuando quiera pegar las patadas no la pego. Pero cuando tengo que pegarlas no la pegaré. Si, si, venga. La vas a pegar así con el cuido. No hay igual, vas a morir. Subamos el contador a 8 ya, para que lo inevitable. Vale, vamos a hacer una cosa, no, no, vamos a hacer una cosa. Tienes que publicitar este vídeo todo lo que puedas, si no muero. Es decir, si mato a los 3, 6, 2 negros. ¿Aceptas? Acepto. No, si es que sabía que existía ese, si es que lo vi en la meta. No va a acabar aquí, no, si es que. Venga va, voy a poder decir. ¡Ahhh! ¡Esto tic es cabrón! ¡Muy bien! ¡Uy, qué hostia, chaval! ¡Mira, mira! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Cuál es tu plan ahora? ¡Correr! ¿A dónde? No tienes armas a distancia, úsalas. A bombas, por favor. ¿Por qué? Porque no tengo destreza. Ah, no, ya está, ¿verdad? ¿Cómo se apuntaba en este juego? ¡Ahí! ¡Nada, jale! ¡Hala, coño! Yo no lo había hecho. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¿Eh? Hay que cambiar, ¿qué hace? ¡Eh, mira! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! ¡No te he podido darme una coda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, tío! ¡No te quedas estos! ¡Tío, yo no he conseguido...! ¡Si eso lo tienes de serie! ¡No, tío! ¡Bueno! ¡Eres un masco de viejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Con eso te puedes curar, vale! ¡Todo bien! ¡Todo bien, eh! ¡Que quedan mazos de flechas! ¡Todo bien, eh! ¡Fuerda! ¡No! ¡No, bro! ¡Qué jordino! ¡No! ¡Por puta! ¡Se lo han matado! Madre mía lo que te ha costado. Dios mía. Solo te han tenido que gastar todas las flechas, todo el estu, no se cuantas bombas. Todas las... Ah, no, espera. Me puedo seguir curando. Espera. Vale. Ay, joder, me ha dado un microinfarto, te lo juro, que ahora mismo me está latiendo el corazón a todo. ¡Oh, oh, oh! Ha sido intenso, ha sido intenso. Vale, que diga que mi serie es aburrida. ¡Ah! Eso, 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 eso. Tienes que avanzarle corriendo, tienes tiempo límite para matarme. Ya lo sé, si no desaparece. Luego vuelve a aparecer de todas formas. Nada, ya nada. O sí. ¡Banda! Bien. Ok, sé que hay... Aquí hay un objeto. Que me das... Gran arma de cadáver, mira. Ya empezamos con la gran. ¿Has visto lo que hay abajo o no? Ahí en la plaza esta que hay abajo. Está tu próximo amigo. ¿El próximo jefe? No es un jefe, solo es un amigo. Me... Me voy a ir suicidando, vale. Eh... ¿Tendré que pasar por aquí, por el techo de al lado o no? Por aquí. Sí. Esperamos que va sin estos, que aquí o mujeres o mujeres. ¡Oh! No, el ninja. Me cago en su madre. Me cago en su madre. Voy a poner... Venga, espera un momento. Venga, espera un momento. ¿Eh? Que odio mazo a los... A los arqueros. Ah, sí. Encima es que te meten daño y el fuego, entonces... No te cubriré cien por cien del daño. Una putada. Vale, esta la... Esta, la sala esta. Y el camino de atrás. Sala. Voy a ir por la sala, ¿no? Como veas. No, es que estoy... Mejor por el otro lado, ¿no? Lo veo más factible. ¿Tú no? Te va a dar igual, ya te lo digo. Joder, tío. No, si es que ya estoy viendo a la grande y digo... Si es que se va a levantar. ¿A que sí? No, ese no se levanta, no te preocupes. ¿Qué no dices? No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Tío, vas con rana, venga. Vale. No me fío ya de nada. Ni de nadie, ni de ti. ¿De mí? Si yo soy una buena persona. Está gordo. Está muy gordo, sí. ¿Sabes lo que hace? Tiene un ataque de estos rollo tornado que no veas. Qué gracioso es. ¿Rallo tornado? Por supuesto, el escudo no hace mucho contra eso. Vamos. Vamos. Por el culito. Además que la he hincado ahí hasta el fondo. Eh. No. Eso no me podría haber dado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Aquí si te dan? ¿Qué te dan? Uy, uy, uy. ¡Pero de mierda! Ya, ni solito de mierda. Cuidado con esto. Bien, bien, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengas prisa. Lo veo muy tenso. Ahí, 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 ahí. Vamos. Cárgale un ataque ya, R2. Bueno, R2. Bueno, R2. ¿Qué? 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 Cuidado con esto. Huye de los rayos. Huye de los rayos. Huye de los rayos. Vamos, bien. Y no me das nada. Si. No. A mí me dio su alza. Ah, bueno. Hay que ser un luteo de estos opcionales que te puede caer. Fua, tío. Sí. Sube con la suerte y ya está. No, paso. Llego un momento en el que con las cabezas de Mimi y demás. Es que estoy escuchando algo y tengo miedo. ¿Qué escuchas? Un fanbill. Escucho culturales, todo mal hecho. Y es que me queda un toque. Y no me puedo curar. Y esto es una mierda ahí. Ehm. A ver que te aconsejo ahora. Nada, pues tengo... Hostia, no tengo que ponerse de regreso. Vale. Permíteme que te... Insista. Que te insista. Dime. Que te insista. Vete por la derecha. Cuidado que hay enemigos. A ver. Vete por la derecha. Más. No hay igual. O sea, ¿la derecha por aquí? No, no, no. Por ahí. Por ahí, por ahí. Y a la derecha. Y vuelta... Cuidado, vale. Hay un par de enemigos. Pues tienes un arquero. Solo. Y luego otro enemigo normal. A la derecha. Por ahí abres caminos luego. Y puedes volver a una de las hogueras de antes. Mira, ves al otro enemigo. Te la va a liar más. Ahí. Perfecto. Vale, ahora escúchame bien lo que quería decir. Venga. Corre. Todo recto. Vas a ver un enemigo probablemente. Da igual, pase de él. Corre. Todo recto. Todo recto. Corre. Sigue, sigue, sigue. Métete ahí. Y pisa el interruptor. Por eso te decía que correas. Te hacen una emboscada de la hostia. Mira. Y recordáis este día como el día que casi capturáis a Capitán Nightware Sparrow. Y ahora si consigues sobrevivir... Bueno, por lo menos ahora ya abres esa puerta. Que por lo menos ya pues eso que tienen, ¿no? Espérate que me ubique. Bueno, si quieres salir de ahí, ahí arriba hasta la hoguera ya. Sabrás ya dónde estás, ¿no? Vale. Has tenido run. Pues bueno, que espere que salude, ¿eh? Quiere que te diga. Sí. Que no, pero algo así. Ven, vamos a joderle el vídeo. Corre, que estamos en Youtube. Estamos saliendo por la tele. Por lo menos aquí anda. A ver, yo puedo con mi suscriptor. Hola. Hola run, ¿qué tal? Hola. Hola run, ¿qué tal? ¿Ya te conoces? ¡No! Eh... Pues... Has distraído con tu bebé. Sí, bebé. Eh, eres mona, pero no sé. Estás pillada. A mí no me mire. ¿Qué tal, mujer? No sé. Ah, estoy cansada. ¿Qué tal? Está aquí viendo cómo muere. Pero has abierto la puerta, tío. Sí, tío. Es decir, para volver a esa zona, cógete la hoguera, viaja, vete a la otra hoguera, que está al lado del ascensor. A ver. Ya te has hecho el atajo. De viajar. Y ya. Te falta mucho por explorar en esa zona, de todas formas. Sí. De todas maneras, llego ahí corriendo, recuerdo el alma y ahí me quedo, ¿no? Vale. Así tú ya haces vida normal. Me sigue doliendo la espalda y la tripa, así que no. No es del chiste. Eh, ¿dónde coño estaba el acceso? El otro. El otro lado. Ese no. El otro lado es el otro lado, no por arriba. A ver, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Te creo que está ahí abajo, ahí ahí. Morirte. Morirte, hijo filter. Veñazo ligero. Bien, ya tengo huevos. Ahora puedo hacer como a Windy. A ver. Puedes seguir del Linckel. Sí, ¿no? Con lo feo que me ha seguido el personaje. Bueno, recuerda, tienes que publicitar mucho este vídeo. Mañana voy a subir un vídeo. ¿Cuándo vas a subir tú? Pues no sé si junto al bici de la semana, que es mañana miércoles. O el jueves junto a las otras dos series. Está saliendo en YouTube. ¿Qué es tu hermano? Sí. Hola, hermano de Dani. Hola. Vale, va. Yo estoy saliendo por la tele. Venga, venga. Bien. Que soy propenso a morir, que es el que te diga. ¿Eso? ¿Cuándo lo subes entonces? Mañana. Luego para quitarlo a la vez que lo subas tú, subir un vídeo de publicidad. Sí. Un trato sin prato. Y encima salto yo. De todas maneras, de los míos poco van ahí, si ya la mayoría son tuyos. Joder. Sí, 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 espera. Es que te veo las ganas, campeón. Venga, venga, venga. Creo que por aquí no era, ¿no? Era para abajo. A ver. Ya no quedan enemigos aquí abajo. ¡Ah! Ahí está mi charco de sangre radioactiva. Es verdad. Pues tengo mil ochocientas noventa y cinco más. La mini alma esta que he recolectado. Podré subir un nivel, ¿no? Sí. A ver. Santo de deslace de fuego. Tú has jugado al Demon's Souls, ¿no? No, al niño. ¿No? Es el único al que no he jugado. Ah, bueno. ¿Sabes cómo es... lo que sería la zona para subir de nivel, no? No. ¿No? No sé nada sobre el juego. No he querido saber nada, me lo compré hace poquillo, bueno poquillo, ya el tiempo, rápido, me lo compraría como antes del verano para no me lo compré. Me voy a poner resistencia. Gracias. Vale, bueno. Espero que os haya gustado. Y ya es que pase de pedir likes y ya está, si os gusta hacer lo que queráis porque yo ya... Vamos a hacer una cosa, si os gusta el vídeo es darle al dislike. Ya verás como más gente le da. No, bueno, lo único, si sabéis que le puede gustar o ayudar, pasárselo y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscríbete. Y también os recomiendo que os paséis por el canal de Eran, los que no sois de su canal, ya que... Sí. Tiene buenas series, tiene cazabux, que está muy bien, que coge uno de cualquier juego y empieza a reventarlo entre salirse del mapa o... También tiene vicio mingos, que de ahí se que yo es el vicio de la semana, soy un plagiador de mierda. Sí, soy un plagiador. ¿Qué más tienes? Tiene... ¿Qué? Que no lo cuente. Bueno, muchas gracias por el vídeo y hasta ahora. Hasta luego. Vale, todo bien, ok. Pues, corte. Y como esta gente, aquí en Evil estamos en Darksiders, en Darksiders, me cago en... Darksiders 3, no, porque no va a pasar nunca. No, dije, nunca lo van a sacar y después... Bueno, corte 2.